Y vamos a hablar de reggaetón puro y duro. Reggaetón puro y duro. Yo creo que es la letra, no el ritmo. Es la letra. Si tu novio no te... Para nosotros es como un vacilón. Esas letras nosotros no las tomamos personal. Entonces, sí, yo siento que el reggaetón ha salvado muchas vidas. Aunque sea una canción romántica, siempre la tratamos de llevarla al party. Empecé con Yandel, después J Balvin, Karol G, Nati y por ahí para abajo. Y sin Yandel, a todo el mundo. Yo creo que casi todo el género. Lo hicimos Karol G, yo, Yelena y Tavares, y yo viendo drums. Bichota. Me siento bichota en salir del bloque. Este programa es presentado por La Internacional de Seguros. Asegurar a los tuyos nunca ha sido tan fácil como ahora. Aseguramos tu salud, tu patrimonio y tus bienes. Con La Internacional de Seguros, tu tranquilidad está en buenas manos. Café de la Nona. Nuestro sabor y aroma empacado para ti. Molido buen granos. Café de la Nona. Para los conocedores del buen café. Colchones Rigal. Más de 50 años compartiendo tus sueños. Colchones Rigal. La evolución del descanso. Viajes Humboldt. Recorre el mundo y vive nuevas experiencias. Con Viajes Humboldt. Un mundo de opciones. Cargo Élite. Y Cargo Élite en Europa. Tu empresa de carga rápida, segura y confiable. Cargo Élite. Envía con nosotros. Impulse. Usamos la tecnología para hacerlo todo más fácil. Somos la nueva forma de estar en forma. Impulse. It's that easy. IDACA. Imágenes de diagnóstico avanzado. Nuestra pasión es su salud. Centro Médico Docente La Trinidad. Todas las especialidades médicas y quirúrgicas en un solo lugar. Con calidez y profesionalismo al servicio de tu salud. Bar 8. Entretenimiento, buena música y la adrenalina del deporte en un solo lugar. Alimentos Antoni. Comprometidos con la alimentación de Venezuela. La mesa está servida con arroz zafiro, premium y excelente. Hazlo con amor. Hazlo con Antoni. Prueba la nueva línea de Cereales Antoni. Sabores de otro mundo. Mis queridos, hoy quiero hablar de reggaetón. Sí, señor. Para todos los que me siguen, para los que son fans, será un programazo divino y un encuentro espectacular. Pero para los que no les gusta el reggaetón, quédense ahí. No se vayan. No se vayan porque yo quiero que ustedes entiendan qué hay detrás de este género que siempre divide opiniones, pero que de vez en cuando logra que ustedes canten una que otra canción escondidita como si fuese un placer culposo. Ese efecto tiene el reggaetón. Y para eso yo tengo aquí al melódico del reggaetón, cantante, compositor, como diría su mamá, porque creo que así te llamaría tu mamá. Justin Rafael Quiles Rivera. ¿Sí o no? Sí. Pero como a ustedes les suena mejor Justin Quiles o simplemente J. Quiles. ¿Cómo estás, querido? Bienvenido. Todo bien. Bien contento de estar aquí en Venezuela nuevamente. Me encanta, me encanta, me encanta tenerte porque además quiero mucho a la gente de tu país, de Puerto Rico, que les mando un beso muy especial y les cuento que pronto voy a estar por allá. Esto sí es una primicia que les doy porque tengo mucha gente bella allá y querida con la que quiero conversar. Y bueno, vamos a arrancar contigo. Vamos allá. Vamos a arrancar contigo. Vamos para allá. Vamos para allá. Mira, yo voy a hablar contigo de reggaetón, pero quiero arrancar por rap, porque obviamente ese fue tu comienzo, el rap. Y yo quiero arrancar poniéndote a improvisar. Estás muy cansado por improvisar, ¿no? ¿Verdad? A improvisar. Sí, bueno. Si yo te doy palabras, por ejemplo, a ti, ¿eres capaz de...? Si yo te digo Viviana, allí vel y te ve. No improviso tanto, no soy tanto de improvisar. Cuando empezaba, rapeaba mucho e improvisaba, pero es como un arte que hay que seguir, hay que continuar haciendo, 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 pero... Tu hermano es el que más rapea. Mi hermano rapea, le encanta rapear, sí. Ajá. Yo brinqué rápido de rapear a cantar, ¿me entiendes? Como que me puse a cantar, pero si improvisaba cuando chamaquito me gustaba improvisar. Ya no lo haces. Ya no lo hago tanto. Cuesta, ¿verdad? Improvisar es difícil. Es que toma mucha práctica, tú sabes. Tienes que estar todo el tiempo improvisando para que fluya bastante rápido. Tú sabes que a mí me encanta la improvisación y el rapeo porque me recuerda mucho el contrapunteo en mi país. En el llano contrapuntean con el 4. Sí, en Puerto Rico también con el 4. ¿Verdad que es una delicia? Y se tiran, hacen tiraderas. Y se lanzan cosas y mientras más y pueden estar horas. Es verdad. A mí eso me parece un talento muy especial. Entonces vamos a odiar el rap y vamos a hablar de reggaetón puro y duro. Reggaetón puro y duro. Yo quiero preguntarte algo. ¿Qué le gusta a tu mamá? ¿El reggaetón o le gusta otra música? A mi mamá, fíjate, a mi mamá le gusta reggaetón. Le gusta mucho reggaetón. Escucha obviamente salsa y merengue y bachata. En mi casa nos criamos escuchando salsa, merengue, bachata, música americana y reggaetón. Y reggaetón. O sea, a tu mamá le gusta tu música. Sí. A mi mamá le gusta las que no hablan tan malo. Cuando hablo malo, ay Justin, ¿por qué? ¿Por qué estás diciendo esas cosas en tus canciones? Ay, mamá. ¿Y tú qué le dices? Yo digo, déjame quieto. Déjame quieto, mamá, déjame quieto. Déjame quieto. La juventud, mamá. Mira, ven acá. Eso es lo que yo quiero que entendamos, ¿no? Para aquellos que no, que se debaten tanto entre aquellos de que no me gusta el reggaetón, tiene letras muy groseras, ¿qué quieren decir con eso? Degradan a la mujer y todas esas cosas. ¿Qué quiere decir el reggaetón? O sea, ¿qué tiene que decir el reggaetón? ¿En qué sentido? O sea, por ejemplo, ¿son letras por escribir? Nada más. Depende, yo creo que depende del tipo de canción, tú sabes, porque hay letras. O sea, yo creo que esas en específica son más las canciones de discoteca, que se habla más malo y es como que en la rumba nadie quiere escuchar, tú sabes, ya, pues, en la rumba hoy en día no se escuchan canciones románticas, no se escucha, tú sabes, un poquito más agresivo. El lenguaje ha cambiado un poquito y a lo mejor, como lo decían antes, era más disfrazado y ahora es más directo, ¿sabes lo que te digo? Es más explícito. Es un poquito más explícito, pero yo creo que siempre han habido letras explícitas. Lo que pasa es que... Tú dices. Sí, porque siempre se ha hablado de sexo en las canciones desde muchísimos años. Claro, pero en la forma de decirlo. Y en la salsa también, en la forma de decirlo, pues era un poquito más de esto, pero en la salsa también, si escuchamos esto en la voz, Frank y Ruiz, a todos estos cantantes, decían un chorre de barbaridades, solo tienes que prestarle atención. Tú dices. Hablan de asaltos y atracos y matanzas. Bueno, eso sí, pero de sexo tan explícito, no. Era como más romántico. Ajá, pero... No, 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 sí, romántico, pero también habían canciones de calle, como te digo, pues, se hablaba de matanzas y de asaltos y de atracos y había canciones románticas también, por eso yo digo, volvemos a lo mismo, en el género de reggaetón hay un poquito de todo. Si quieres escuchar romántico, yo tengo canciones románticas, está Jay Wheeler que hace canciones románticas. Sí, sí. No es como que todo el mundo hace lo mismo, tú sabes, todo el mundo tiene sus distintas versiones y su manera de cantar, pero a lo mejor, pues, escuchan el referente que es Bad Bunny, que es el referente más grande que tenemos ahora mismo de la música, pues él es un poquito más explícito también. Un poquito bastante más explícito. Él es más explícito, pero a todo el mundo le gusta, a la mayoría de la gente le gusta, ¿me entiendes? Solo a ciertas personas mayores de edad, pues, tú sabes. Y se entiende también porque es un poco, pues, puede ser vulgar. ¿Qué es lo que tú crees que le molesta a los adultos contemporáneos del reggaetón? ¿La letra, el ritmo o...? Yo creo que es la letra, no el ritmo, es la letra. Si tu novio no te... ¿Para eso qué no? Eh, vas para casa que ellos te damos, ¿entiendes? Pero a nosotros, pues, es la juventud, nosotros pues... Para nosotros es como un vacilón, esas letras nosotros no las tomamos personal. ¿Sabes lo que te...? Es como un libreto, es como una película, tú te tienes que besar con alguien, hacer el amor y le haces el amor a la otra y de ahí se van con la otra, en las novelas se pegan cuernos. Pues es lo mismo, pero en una canción, es como un libreto, es como que... Es como para diversión, ¿me entiendes? ¿Tú sabes que yo me doy cuenta que los chamos las cantan y ni siquiera tienen ni idea de lo que están diciendo? Sí, la gente no se da ni de cuenta de lo que dicen. O sea, que ustedes escriben esas letras para divertirse. Es como, para mí, yo cuando la escribo así, que escribo un poco, puedo escribir pesado también, pues... Es más como diversión para mí, como... sin filtro. Es sin filtro. Y ya, no es como que... Pero también tengo, tú sabes, tengo canciones románticas, tengo un poco de todo. Tú eres... te llaman el... Ay, ¿cómo es que te dicen a ti en el reggaetón? El melódico del reggaetón. ¿Por qué? El melódico del reggaetón. Pues, será porque siempre melodía, canto corrido y hago un poco de todo. Este... y me dedico mucho a escribir canciones también. Sí, no, yo sé. Y a veces cuando escribo para las mujeres también me dicen, no, queremos decir cosas explícitas. ¿De verdad? ¿Te las piden? No es solo los hombres, claro. Cada vez me las piden. Las mismas mujeres quieren cantar lo mismo. Pero es nuestra generación, ¿me entiendes? Que no... Ok. Entonces, la generación de ahora piensa que estos temas no degradan a la mujer, por darte un ejemplo. No. Las mismas mujeres que te piden esos temas no sienten que las están... No. No. No creo que ellas sienten que las estamos ofendiendo ni nada. Yo escribo muchísimo para mujeres, ¿me entiendes? Sí. Y... Como te dije, a veces me lo piden, no, un poquito más sucio. Y yo, ah, bueno, ok. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero... Ven, mire, por eso yo quería sentarme a hablar con él en ese sentido. Porque es lo que le piden también, lo que él compone, ¿no? Claro. Y si te pidieran algo más romántico, ¿también lo haces? También. ¿Te sale igual? Sí, me sale igual, claro. Y este... Sí, me sale romántico, me sale vulgar, me sale... Eh... Sin decir cosas vulgares, puedo hacer una canción también, tú sabes. ¿Te gusta más componer o cantar? Yo creo que ambas. Yo creo que es algo que me gusta... Yo creo que es como que tener dos hijos diferentes, tú sabes. Mi carrera de compositor y mi carrera artística, es como que dos cosas separadas. ¿Cuál es más rentable? Más rentable. Más rentable. Ninguna de las dos. No, mentira. No me digas... Son caras, pero también dan mucho, porque los derechos de autor dan mucho. Ah, que... Rentable, en el sentido de cuál te da más. Ah, las dos. Las dos me dan muchísimo. Yo siempre he pensado que... Ambas. Componer. Componer deja mucho dinero y también, pues... Las presentaciones. Dejan mucho dinero. Bueno, claro. Claro, porque una gira te puede dejar mucho dinero. Mira, ¿tú llevas una vida sana? Sí. Ok. Porque yo te quería preguntar esto. La gente piensa que el reggaetón más bien trae violencia y cosas negativas. Y yo siento que en el caso de ustedes, de la música urbana, los que han escogido expresarse con esos temas, más bien los ha sacado de la calle. Claro. Es que el reggaetón viene de la calle. Es algo que mucha gente no sabe. El reggaetón empezó underground. Súper vulgar cuando empezó. Después se comercializó con canciones como Yankee, Tego Calderón, Huisi Yandel. Este... Y ahora volvimos a una época donde volvimos un poco al underground. Como a los retro, a más vulgar y entre comercial y vulgar y de todo un poco. Pero el reggaetón es algo que viene del piso, que viene de abajo, de la calle. Entonces, sí, yo siento que el reggaetón ha salvado muchas vidas. Muchos de estos artistas eran gente de la calle. ¿Me entiendes? Y por eso también el lenguaje, su manera de expresarse, es así. Igual que la salsa. La salsa es algo que viene... En Puerto Rico era también underground, era de la calle. Sí, sí. Entonces... Igual. Por eso yo digo que... Hablan mucho del reggaetón, pero si vamos para atrás, estos La Voz, estos cantantes también, hablaban de... Mira Tito Roja, señora de madrugada, está hablando de una prostituta, pero qué bueno tu empleo. Qué bueno... ¿Sabes lo que te digo? Es lo mismo. Sí, sí. Si tú escuchas la letra que cantaban antes, eran igualos. Sí, la salsa erótica y todo eso. Súper erótico, señora de madrugada, le estás diciendo prostituta. Entonces no la estaban denegando en ese momento. ¿Sabes lo que te digo? El... Volvemos a lo mismo. Claro, creo que eran contadas, ¿no? Pero ahorita se ve con mucha más... Quisiera hacer un pez para mojar mi nariz en tu pecera. ¡Guau! Y eso es Juan Luis Guerra, claro. Y eso es Juan Luis Guerra, pero... Quisiera hacer un pez. Pero eso es explícito, ¿me entiendes? Claro. El que la entiende... Lo que pasa es que, como te dije, la camuflajeaban. Claro, es fácil. Ahora, en vez de decir quisiera hacer un pez para mojar mi nariz en tu pecera... No lo digas. No lo digas. No lo digas. No lo digas. Te quiero bajar downtown. Exacto. Eso no lo quisiera. Exacto. Prefiero... Quisiera hacer un pez para mojar mi nariz en tu pecera. Y hacer burbujas de amor por donde sea. Y hacer burbujas de amor por donde sea. Mojado en ti. Te amo, Juan Luis. Te amo, Juan Luis. Pero tremenda canción. Tremenda canción. Tremenda canción. Oye... Y la manera que la camuflajeó, tú sabes. Ok. La manera que lo hizo. ¿Y por qué, por ejemplo, un reggaetón no puede llevar esa letra? Sí, puede. Claro que puede. A ver, ponle ritmo reggaetón a la canción de Juan Luis. ¿Ritmo reggaetón? ¿Cómo así? Bueno, ritmo urbano, pues. Sí, no. Sería igual, pero un poquito más rápida, yo diría. Quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera. Perdona, hay que cambiarle porque la melodía está muy romántica. Yo la decía. Quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera. Hay que como que buscarle la métrica, la melodía, para que cambie un poco porque si no suena todavía baladoso, como decimos. Suena balada, ¿verdad? Sí. Y eso nosotros en el reggaetón, pues no. Siempre decimos, no, que suena muy romántico eso. Queremos más llevarla al party que a lo... Que a lo romántico. Aunque sea una canción romántica, siempre la tratamos de llevarla al party para que tengamos. Oye, a la hora que tú compones, ¿desde qué edad? ¿A qué edad te diste tú cuenta de que lo tuyo era la música, por ejemplo? Como desde los 13, por ahí, 13 años. Yo empecé a componer mis primeras canciones y hacer mis cositas. ¿Como a los 13 años? Como a los 13 años. ¿Y a cantar? A la misma edad. Por ahí, 13, fui desarrollando. Yo rapeaba como me dijiste al principio. Eran como más letras de rap que yo escribía. Después de eso evolucioné. Empecé a cantar. Yo ni cantaba. Yo poco a poco fui como que encontrando mi voz y aprendiendo. Pero nunca cogió clase ni nada. Fue como que así, yo mismo aprendiendo. No, y tú te viralizaste fue en Myspace. O sea, tú grababas, montabas. Y las ponía en Myspace, sí. A ese tiempo, cuando era más jovencito, las ponía en Myspace. Y de ahí, los chamaquitos de hoy en día no saben ni lo que es Myspace. No, no tiene ni la más mínima idea. Y yo ya... Ahora es TikTok. Dale TikTok. Y me encanta el TikTok. Está increíble. Pero sí, de ahí empezó a viralizarse. Y YouTube también. Cuando YouTube empezó, empecé a subirla a YouTube. Y por ahí la gente me empezó a conocer. Ahora, de las personas, tu meta cuando empezaste a cantar, por ejemplo. ¿Cuál era? ¿Pararte al lado de quién? ¿Llegar a qué escenario? ¿Componerle a quién? Pues fíjate, yo siempre... Yo siempre quería componerle como que a todos los artistas top. Tú sabes, era como que mi sueño, escribirle a todos los artistas. O sea, empecé con Yandel, después J Balvin, Karol G, Nati, y por ahí para abajo. Y sin Yandel, a todo el mundo. Yo creo que casi todo el género he tenido el placer de escribirle canciones. Pero sí, siempre me gustó como que componer para otras personas. Siempre era como que algo que me gustaba hacer. Y hasta el sol de hoy lo hago. Y mi carrera artística también la llevo de la mano. Tengo que grabar mucho y escribir muchísimo. Tengo que estar todo el tiempo produciendo, produciendo, produciendo. ¿De qué depende que una canción se la entregues a alguien o te la quedes tú? ¿De qué depende eso? Pues no sé, la vibra, el momento, no sé. Si me la piden y yo siento que le queda mejor a ellos, se la doy a ellos. Es como que no tener celos sobre una canción. Yo soy así, como que no soy celoso con las canciones ni nada. Si yo siento que esta persona la puede hacer un éxito, pues se la doy. Hay algunas que las cojo para mí y las que yo quiero para mí, pues no las enseño para que nadie se enamore de ellas. Ah, ok. Si guardas temas para ti. Y guardo los temas míos, los que yo siento que son como que mi esencia, los guardo para mí. ¿Y cuál es tu esencia? Pues yo creo que es como reggaetoncito lento, así. Temas como medallos, temas como... No sé, yo últimamente he evolucionado mucho eso. Pero mi esencia esencia es las canciones más reggaeton lento como Orgullo esta noche, Medallo que salió hace poco, el año pasado. Y después evolucionaba temas como Loco, que son más comerciales y más activos. Temas como Cristina, que son como que más octempo. Y me he ido encontrando como que con la discoteca, con mi esencia también, pero tratando de acapar al otro público, siempre innovando. Sí, yo creo que tú no te has quedado en el mismo lugar. No. De hecho, yo te escuché hace poco, así fue que se llama, ¿verdad? Así fue de Juan Gabriel, sí. Así fue. ¿Por qué cantas este tema? Y no sé si me puedes complacer un chin, porque de verdad, es que te queda tan bien, además. Sí, el de Juan Gabriel fue porque hicimos un especial para Tiny Audience y HBO. Estaba la familia de Juan Gabriel también allí y de ahí pues me llamaron y me invitaron al programa para cantar una canción de Juan Gabriel porque saben que soy fanático de él, me gusta la música de Juan Gabriel. Entonces, me hicieron el acercamiento y yo acepté, pero estaba súper nervioso y yo dije, ¿cómo vamos a hacer esto en reggaetón? Una canción, pero la logré. Pero sí lo lograste. La logré ponerla en reggaetón y que no perdiera la esencia de lo que es la canción, ¿sabes lo que te digo? Sí. Porque eso me ha preocupado mucho, pero lo logramos. ¿Puedes? ¿Puedes cantar un pedacito? Sí, fácil, era como que soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seamos amigos. Por ahí sigue. Wow, qué rico. Y yo fui como que buscándole el ritmo del tempo de mi reggaetón a la canción y lo logramos. O sea que mucha gente piensa que cantar reggaetón es fácil. Y yo lo he intentado con un karaoke y yo no les llego al ritmo de ustedes. O sea, es muy difícil. No, es difícil, es difícil. Muy difícil. Porque no hay mucho espacio a veces como para respirar entre medio, la letra es muy como que seguida. No es como las baladas, como que hay un musical y tú esperas y de momento entra el coro. Exacto. Y tienes espacio para, si el reggaetón es, el tempo es muy rápido. O sea, tienes que estar, es como el merengue. El merengue, ta, 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 ta. Hay que tener un pulmón. No, bueno, sí. Sí. Pero tú tienes voz también. Yo quiero decirte algo. Quiero cerrar este encuentro preguntándote de tus temas. ¿Cuál es el que más te gusta? De mí. O sea, serían dos. Parte A. De los tuyos, los que has cantado, ¿cuál es el que más te gusta? El que más me gusta, para mí, que es un tema especial, se llama Orgullo porque fue como que el primer tema que me dio a conocer en el mundo. Para mí ese tema es especial. Y es un tema romántico que dice, me está matando el orgullo cuando más quiero estar al lado tuyo. Solo él te concluyó que tú eres para mí y yo soy para ti. Ve que no habla vulgar. No. Es un tema súper bonito, el reggaetón. Sí. Y de los que has compuesto para los demás, por ejemplo, a Karol G o a Maluma. Mi favorito va a ser Bichota, que lo hicimos Karol G, yo y Lenita Vare y yo viendo drums. Bichota. Me siento bichota sin salir del bloque. Por eso es más calle, más underground. Mira. Todos me quieren partir y no tienen con qué. Ella dice, ve que la puede. No, tú sabes que en el fondo yo pienso que los contemporáneos, incluyendo a tu mamá. Se han adaptado también. Se han adaptado. Mi mamá se ha adaptado ya a la música y ya le gustan todas esas canciones. Y la canta. Es como lo dije cuando te presenté. Que la gente se mueve, les gusta el ritmo. Quizás algo le molesta un chín de las letras, pero realmente. El ritmo es contagioso. El ritmo es muy contagioso. Es contagioso. Muy contagioso. Lo rico de esto es que haya gente que crea plenamente en esos ritmos y que tienen algo que decir. Claro. Yo quería sentarte a ti aquí porque obviamente mi público no es el que baila precisamente. El público tuyo baila reggaeton después. Aunque dicen ellos, dicen ustedes, díganme que no, porque por lo menos una canción urbana se sabe. Por lo menos. Y si la tararean y si les gusta. Yo te quiero dar las gracias. Claro, porque tienen hijos. Entonces. Claro, pero es que uno aprende a querer los ritmos. A lo mejor no es el que más escucha. Pero el reggaeton es pegajoso y es una forma de expresión. Claro. ¿Sabes? Cuando tus hijos la escuchan tanto, pues no te queda opción. Yo sé. Yo sé. Te quedan muy poquitas opciones. Yo sé. No, pero yo lo disfruto. A veces me meto en la ducha. De verdad. Y le digo, Alexa. Y estos entran al baño y me dicen, ¿qué haces tú escuchando reggaeton? Sí. Y le digo, bueno, porque llega un momento en que te gusta, que te mueves, que te contagia el ritmo. Claro, claro, claro. Entonces nada, te quiero dar las gracias por sentarte a ti conmigo un ratico. Que te vaya chévere. Gracias. El domingo. Sé que, bueno, que te han llevado a todas partes y que Venezuela te trate con todo el cariño. Porque Venezuela y Puerto Rico se quieren. Claro, muchísimo. Somos países hermanos y se quieren mucho. Le decimos muchas cosas similares. No sé. Y el deporte. Y la música. Sí, es muy similar la música, el deporte, la comida, todo. Somos parecidos. Gracias, cariño. Gracias. Salúdame a tu madre. Claro. Les envío saludos. Besos, mi gente querida. Espero que hayan podido compartir un poquito con Justin, que por supuesto ya saben que se tienen que suscribir, entienden un poquito ya cómo funciona la cosa. Así que disfrútenlo. Déjenlo. Déjense llevar por la música. Y porque es una manera de expresión sabrosa. Aquí tengo a Justin Kille y no será el único que tenga aquí sentado conmigo para hablar de reggaetón y tantas cosas más. Los quiero. Se suscriben, comparten. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Este programa fue presentado por la Internacional de Seguros. Asegurar a los tuyos nunca ha sido tan fácil como ahora. Aseguramos tu salud, tu patrimonio y tus bienes. Con la Internacional de Seguros, tu tranquilidad está en buenas manos. Café de la Nona, nuestro sabor y aroma empacado para ti. Molido buen granos. Café de la Nona, para los conocedores del buen café. Colchones Rigal, más de 50 años compartiendo tus sueños. Colchones Rigal, la evolución del descanso. Viajes Humboldt, recorre el mundo y vive nuevas experiencias. Con Viajes Humboldt, un mundo de opciones. Cargo Élite y Cargo Élite en Europa, tu empresa de carga rápida, segura y confiable. Cargo Élite, envía con nosotros. Impulse, usamos la tecnología para hacerlo todo más fácil. Somos la nueva forma de estar en forma. Impulse, it's that easy. Idaca, imágenes de diagnóstico avanzado. Nuestra pasión es su salud. Centro Médico Docente La Trinidad. Todas las especialidades médicas y quirúrgicas en un solo lugar. Con calidez y profesionalismo al servicio de tu salud. Bar 8, entretenimiento, buena música y la adrenalina del deporte en un solo lugar. Alimentos Antoni, comprometidos con la alimentación de Venezuela. La mesa está servida con arroz safiro, premium y excelente. Hazlo con amor, hazlo con Santoni. Prueba la nueva línea de cereales Antoni. Sabores de otro mundo. Adiós. 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 Adiós.